Con el boleto estudiantil gratuito, queremos ayudar a los padres. En la tarea más noble, la más importante, la educación de nuestros hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Acá estamos en este viernes con frío y con lluvia para acompañarlos durante 60 minutos con toda la información en Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Ivana. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Feliz viernes. ¿Cómo estamos? Pinta negra la noche hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mire, estamos combinados sin querer. Sí, la verdad que sí. Bueno, buenas noches a todos los que están ahí del otro lado. Bienvenidos. Ya cerrando la semana junto a nosotros acá en Teleflash por la pantalla del 5. Sí, todo muy bien. Dos columnistas, como cada viernes. Dos columnistas, sí, sí. Hoy la tenemos a Fabi Vergara y lo tenemos al Doc Zagarese también, cerrando la semana. Como siempre digo, el abre y se va a entrar. Bueno, hay que escucharlo el Doc hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. De Ebe con Francesco. Bueno, ya vamos a ver la opinión. Vamos a ver qué nos dice. ¿Y usted qué tal, bien? Bien, 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 bien. ¿Qué tal con este frío de hoy? Mire, 10-7 tenemos. ¿10-7? ¿10-7? No, trabajando a la tarde en la radio, tempranito acá. Así que bueno, no hay otra. ¿Y el fin de cómo se viene? Bueno, se va a confirmar dentro de un ratito si hay fútbol de la Liga Tucumana por las malas condiciones climáticas que es casi un hecho que se va a suspender la fecha, así que... Bueno, el fin de semana... Espero que sea así. El fin de semana anterior le tocó relatar, bajo la lluvia, vi fotos, sí. Sí, vamos a ver qué pasa. Porque el frío no lo va a detener. No, 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 nada, nada. Así que vamos a esperar la resolución de la Liga Tucumana. Es casi un hecho. En el sur está lloviendo mucho, así que los campos de juego no están en condiciones, no va público, va poco público en condiciones normales, así que cuando el tiempo no acompaña, sin duda que menos gente va a los estadios. Números de teléfono. Números de teléfono. Dani, ya saben, ustedes que están ahí del otro lado, se pueden comunicar con nosotros. Nuestras dos líneas directas, 422-2133, 422-2253 nuestros teléfonos. A la gente que prefiere hacerlo a través de nuestro correo electrónico, lo pueden hacer a través de teleflash.hotmail.com. Como siempre, les recuerdo, nuestra página en internet, danielwww.canal5.tucuman.tv. Y también estamos en Facebook, canal 5-teleflash Tucumán. Me gusta, nuestra página oficial. Y por último, nuestro canal en YouTube, se pueden suscribir buscando Noticiero Teleflash. Muy bien, comenzamos a desarrollar el material que hemos preparado para esta emisión. Un enfrentamiento a tiros entre dos bandas le costó la vida a un hombre, a una persona de 33 años que se vio en medio de ese tiroteo. Lo que ocurrió en la independencia al 3100, hablamos con un atestigo de este hecho. Lo que se sintió cuando han hecho más de siete tiros, y los tiros se escuchaban que venían de allá. Y de ahí, cuando yo he salido para afuera, ya estaba el señor tirado ahí, la mujer lloraba con el hijito. Estaban tirados ahí, ya el señor estaba lleno de sangre, porque le habían pegado un tiro en la cabeza. Y había un montón de sangre ahí, y parece que le había volado un coso de la cabeza, que estaba tirado ahí, re mal, así. Y bueno, eso es todo lo que yo he sentido cuando he salido para afuera, digamos. ¿Se vio a la gente que estaba armada, que estaban haciendo los disparos? ¿Viste algo? No, yo eso no he visto, porque cuando yo he salido, como le digo, ya estaba el chico tirado ahí afuera. Y no me lograban ver nada, digamos, de lo que ha pasado. Pero ya estaba tirado, digamos. ¿Y después llegó la policía? Sí, no, en un ratito ha llegado la policía. No sé, para mí que andaban por aquí nomás, ha llegado a los dos minutos, cinco minutos, ha llegado la policía por atrás. ¿Y también llegó la ambulancia y se llevó a la ambulancia? No, no, la ambulancia no. No, la ambulancia nunca ha venido. Los policías lo han cargado al hombre en la camioneta, y lo han llevado. Ah, no fue una ambulancia, fue una camioneta. Fue la policía con la camioneta, que lo ha alzado y lo ha llevado en la camioneta, porque el chico estaba muy mal y la ambulancia no venía, no venía. ¿Todavía estaba vivo en ese momento? Sí, estaba vivo porque, sí, lo han movido todo y estaba vivo el chico. ¿La zona suele ser insegura? No, no, no es insegura, pasa que vienen de otro lado aquí y cosas, pero no, no es insegura estar. Es bastante tranquila, digamos, recién ahora es esto. Y la víctima se llamaba Edgar Mistreta, quien fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, tan solo tenía 33 años, lamentablemente llegó sin vida al hospital. Por este motivo y para conocer más detalles, conversamos con su directora, ella es Olga Fernández. El paciente, el señor joven, ingresó en horas de la noche, fallecido. Ya había fallecido cuando llegó al hospital. ¿Tenía un disparo en qué sector del cuerpo? En el tórax, en el sector izquierdo, con un ingreso de bala de la parte delantera, de la parte anterior. Probablemente tocó algún vaso grande, algo importante, que llegó, ya había fallecido cuando llegó. ¿Qué edad tenía este hombre? 33 años. ¿Estaba con los familiares? En el momento alguien lo trajo, ¿un servicio de emergencia? Un servicio de emergencia. ¿Esto, en cuanto al tratamiento médico, fue imposible practicarlo, inclusive en la ambulancia, tampoco, digamos? Desconozco que se hizo en la ambulancia, probablemente es seguro que se intentó reanimarlo, hacerlo llegar con vida al hospital, pero acá se hizo todo lo posible, pero ya llegó fallecido y fue imposible cualquier reanimación. ¿A qué hora fue el hecho en el que él recibe la herida y a qué hora fallece él? En realidad no conozco el horario en que fallece, pero probablemente en un tiempo muy cercano al que recibe la herida. Hechos de violencia, también de inseguridad, más que nada, sufrieron choferes del transporte interurbano La Florida, que fueron víctimas de asalto en la jornada de ayer. Preocupación en el dirigente de UTA, César González. Venimos teniendo hechos delitivos en las líneas rurales, estamos teniendo problemas en la ramada, por ejemplo, en la empresa La Nueva Fournier, que fueron asaltados cuatro o cinco días seguidos, diferentes unidades, y en el 25 tuvimos un hecho en Alderete, en la empresa Florida, y ayer tuvimos un hecho donde ya un compañero ha sufrido agresiones con armas blancas, donde lo asaltaron en Los Rallos, a la hora 20, 20.10 aproximadamente, donde allá bajaron todos los pasajeros y le quedaban como un kilómetro y medio para llegar al campamento de Vialidad, donde terminaba el servicio, y quedaron dos personas, y resulta que esas personas eran los malvivientes, lo hicieron dar la vuelta, así él circulaba de oeste a este, lo hicieron dar la vuelta como para que vuelva al centro, y al llegar a Yona, lo asaltaron, lo han engañonado, le producieron heridas cortantes, y bueno, cuando ellos se han bajado, él ha seguido la marcha en el colectivo, llegó hasta acá, hasta la estación de servicio, que está cerca del Molino Cotela, la banda, y fue auxiliado por los compañeros. Anoche el compañero estaba internado en un sanatorio céntrico por la ART, y esta mañana tengo entendido que fue dado de alta, gracias a Dios. Por lo que usted cuenta, no podemos hablar, de hechos asanglados, y ya se vienen reiterando varios casos. Sí, esto lo hablamos con la policía, con la regional este, tratamos este tema, bueno, quedaron de que iban a poner los coches, por ejemplo, que vayan a mayo, o que lleguen a campamento de vialidad, en determinada hora iban a poner un policía para que lo acompañe, pero por lo visto esto no sucedió, y han sucedido este tipo de hechos. Así que acá nosotros vamos a seguir insistiendo en que se implemente el tema de la tarjeta magnética, la metropolitana, en los servicios rurales, para que los compañeros dejen de manejar dinero, porque son sumas importantes de dinero que llevan en su poder, así que imagínese, eso produce todo este tipo de hechos. Ahora, ¿de qué depende que en las empresas rurales efectivamente se pongan las tarjetas magnéticas? Depende de una decisión, yo creo que hay empresarios que están, tienen la predisposición de implementarla la tarjeta, así que es cuestión de que nos sentemos a conversar y a ver cuándo se va a implementar para que los compañeros dejen de manejar el dinero. Y hablando justamente de la inseguridad que sufren los choferes del transporte, desde el mes de enero se ha presentado un proyecto que tiene como finalidad instalar cámaras de seguridad en el transporte urbano. Nosotros hemos conversado con quien ha presentado este proyecto, que es el Edil José Argañarás, y esto nos decía. En enero de este año presente el proyecto en la Comisión de Transporte, a los fines de que se coloquen en los colectivos urbanos Cámara de Seguridad. Fue presentado a los fines de que desde nuestro ámbito, que es el Consejo Deliberante, podamos ayudar al tema seguridad, digamos, para que la gente de alguna manera tenga un poco más de seguridad en el transporte público de pasajeros. Esto debido a la ola de inseguridad que se ha producido últimamente. Y es uno de los temas que está en el tapete. Hoy la gente tiene miedo hasta para circular en la calle. Entonces, digo, nosotros podemos legislar en el ámbito municipal. Entonces creemos que de esta manera le estamos brindando un servicio de seguridad a la gente y también para los choferes de las empresas, ¿verdad? Porque significa que de alguna manera esas grabaciones quedan, porque esto va a un soporte magnético que tendría cada una de las empresas, y sería más ambicioso aún, porque una vez aprobado se pueden firmar convenios con la Secretaría de Seguridad de la provincia para que la policía aproveche el equipamiento que tendría cada unidad para ver si pueden monitorear desde su centro de monitoreo. ¿Se mantuvo una reunión con los empresarios? En forma personal con algunos de ellos y estarían siendo citados para la comisión esta semana o la próxima. No tan solo los empresarios, sino la gente de UTA, porque entiendo que también le sirve mucho a los colectiveros, a los choferes de colectivos. ¿Cuáles serían los pasos para la implementación de este sistema por parte de los empresarios? Primero que la comisión de transporte dictamine. Una vez que la comisión de transporte dictamine favorablemente, empieza el trámite parlamentario, ¿verdad? Para que pueda ser incluido ya en alguna sesión. Tampoco hay que ponerse un tiempo. El asunto es que salga bien, que salga de la mejor forma y que cuente con el aval de todos los bloques. Yo, hablando con mis pares de todos los bloques, acompaño en este proyecto porque hace a la seguridad de la gente. Cambiamos de tema para continuar informando. La comisión de salud de la legislatura ha recibido hoy a la agrupación Mumolá. Ellos plantean que la provincia tiene que adherir a la ley de salud sexual. La verdad, con gran, con grato, sorpresa, recibido hasta a esta representante de esta organización nacional que están, digamos, impulsando que el cuerpo legislativo, en este caso la comisión de salud, adhieran a la ley de salud sexual y procreación responsable para el bien de mucha gente, especialmente a las niñas madres para que se cuide mejor a la salud reproductiva, para que se fomente en la escuela este tema tan complejo que es. Y bueno, hemos quedado, nosotros ya estamos trabajando en ese tema. Hemos hecho pedido de informe a la comisión del Ministerio de Salud del Ministerio de Educación para que opinen respecto a este tema y bueno, nos hemos comprometido a seguir tratando más allá de las complejidades que tiene esta situación, la cuestión de la sociocultural, la cuestión económica, la cuestión educativa y por sobre todo también la opinión de la Iglesia. Así que bueno, vamos a hacer los cambios necesarios, vamos a trabajar intensamente en el seno de la Comisión de Salud para que a ver si por fin Tucumán pueda adherir a esta ley que sea abricativa y que realmente le dé el derecho a toda mujer a cuidarse y a armar digamos su núcleo familiar en forma responsable. ¿Qué decisiones políticas y públicas se necesitan para poder apuntar esta situación que crece cada día? Sí, nosotros apuntamos a que bueno, es una situación compleja y que debemos hacer un análisis mucho más profundo que solamente los insumos para cuidarse, sino también dónde se desarrolla esa persona, las posibilidades educativas que tienen y bueno, también tiene que ver mucho con los referentes de salud porque son digamos los referentes de salud donde son los que van a concurrir a estas niñas madres o estas mujeres que necesitan planificar su vida en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la procreación. ¿Estima que va a ser aceptado esto? Vamos a debatir, estamos nosotros trabajando sobre este tema ya le contaba acá a las chicas representantes de que lo estamos haciendo bueno, ellos no quieren celeridad en el tema bueno, comprometimos a seguir trabajando de esa manera pero con todos los sectores cosa que salga la adhesión amplia y que sea efectiva no solamente en el hecho de la ley sino efectiva en el terreno en la realidad como dicen ellas en la realidad digamos en los barrios más carenciados donde realmente se nota esta falencia. Y con respecto a este tema también conversamos con Janina Muñoz de la agrupación Mumala quien destacó la importancia de esta reunión y también por otro lado los beneficios que va a traer la adhesión a esta ley de salud sexual. Nosotras desde Mumala hemos solicitado una audiencia con la Comisión de Salud de la Legislatura sobre todo para pedirle al cuerpo que impulse la adhesión a la ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable. Si bien sabemos que la provincia tiene o cuenta con el programa no está adherida a esta ley y nos parece que eso sería un paso importante y fundamental en materia de marco legal y también de contar con los recursos no solo materiales sino de promoción y promoción de todos estos derechos que tiene consigo la ley digamos. ¿Un compromiso asumido por parte de la legislatura? Nos hemos encontrado con que dentro de la Comisión de Salud hay un debate en torno a esta adhesión de la ley nacional un proyecto presentado en el 8 de marzo por la legisladora Estela Maris de Córdoba y que hay debates y posturas encontradas y diferenciadas dentro de la comisión pero nosotros hemos hecho hincapié sobre todo en la realidad que vivimos las mujeres a la hora de acceder a la salud y particularmente a la salud sexual y reproductiva digamos entonces hemos hecho hincapié en eso y en la celeridad que tendría que tener la adhesión de esta ley nos hemos llevado a un compromiso de parte de la comisión de salud que ha estado nosotros con las que nos hemos reunido y van a tratar el tema y van a darle celeridad eso es el compromiso que nos llevamos pero si nos ha parecido muy enriquecedor y productivo que nos hemos encontrado con un debate ya en el cuerpo legislativo y eso a nosotros nos favorece de alguna manera pero si ponemos el acento en la urgencia que esto tiene que tener muy bien ya está con nosotros el doctor Sagarese Doc ¿cómo le va? ¿cómo estamos? buenas noches Daniel ¿todo bien Doc? todo bien por suerte último viernes de mayo ya el próximo miércoles estamos en junio ya no está ido el año Doc no, no el año pero ya estamos entrando en la mitad en la mitad el primer semestre lo invito a ver este videíto ¿cómo va a ser? sí, vamos yo sé que están todos acá muy interesados para que yo hable del Papa yo voy a hablar muy poco del Papa las madres hace muchísimos años casi desde el mismo momento que comenzamos nuestra lucha tuvimos relación solamente solamente con la Iglesia del Tercer Mundo con los sacerdotes del Tercer Mundo con los sacerdotes del Tercer Mundo hicimos la lista de los 150 sacerdotes del Tercer Mundo asesinados por la dictadura la lista de los 150 sacerdotes asesinados por la dictadura que la Iglesia oficial cayó que su la cual la Iglesia no ha mai detto niente y aceptó y aceptó y aceptó nunca reclamó por ellos que no ha mai reclamado por la loro vita las madres hablamos de la Iglesia oficial cuando nadie hablaba cuando nessuno ne parlaba seguimos teniendo relación solo con los sacerdotes del Tercer Mundo y continuamos a tener relación solo con los sacerdotes del Tercer Mundo y sobre este Papa que nombraron ayer que han nominado ayer solo decimos Amén y solo decimos como declaración Amén nada más con tanta E nada más ya van a hablaros desde que Bergoglio asumió como Papa y se convirtió Francisco uno empezó a conocer a otra persona no la que conocíamos acá porque empezamos a ver que él iba a los barrios un montón de cosas que antes no sabíamos él no es lo que nosotros pensábamos y ahora ir a ver al Papa es decir bueno no es lo que nosotros habíamos pensado está haciendo cosas que ni habíamos soñado que iban a hacer por eso voy si no no iría no iría porque si no tendría que ir a pelearlo él está dando señales de muchas cosas y parar un bombardeo de Lantana es tener mucho poder entonces yo siempre pienso que en una mínima parte a lo mejor algo de lo que le pido puede hacer yo no voy a hablar de cosas personales ni de las madres no voy a llevar problemas personales porque las cosas que están pasando son muy serias y sería muy egoísta utilizar una entrevista con el Papa nada más que para las cosas que nos pasan a nosotros que lo que le pasa a la patria a Latinoamérica es como como la cabecita de un alfiler este encuentro se ha dado en la jornada de hoy y bueno acá lo hemos abordado por eso la exposición de este material una Eve antes y una Eve después previo a este encuentro sí lo que pasa es que Eve de Bonafine es la misma es una mujer recalcitrante y totalmente volcada a las cosas este a la corrupción no nos olvidemos el tema con los hermanos Schocklender en la cual este son más de mil millones de pesos el tema con la relación con el Papa el antes y el después que acabamos de ver es la inmensa misericordia que tiene el Papa por la por las personas pobres de espíritu entonces este como vuelvo a repetir el las decisiones del Papa en el en el plano espiritual están más allá de los pensares humanos y esa cuestión este no este vamos a a inmiscuirnos para nada porque realmente la labor podemos ir mostrando algunas fotitos que están circulando ya en internet del encuentro director si ahí está mire llegó en silla de ruedas Ebe de Bonafini bueno ahí está con Francisco ya y aquí se la ve con una botellita de agua mineral acompañada creo que es la esposa de Guillermo Moreno ah mire usted claro que es muy también muy allegado al Papa y bueno ahí se lo ve a Francisco también en esta foto con Ebe diga loca así que bueno este el tema realmente como vuelvo a repetir como lo he dicho en numerosas oportunidades está más allá de las consideraciones humanas y este columnista no voy a entrar jamás a analizar cuáles son las decisiones que lleva el Papa para verla a una mujer como Ebe de Bonafini o Milagro Sala todo eso que está más allá de lo que por supuesto sabemos en la Argentina y por supuesto sabe él hubo un movimiento muy hábil de Francisco que fue ayer donde le mandó un correo a un amigo diciéndole que si Ebe lo utiliza o no no es problema de él sino es problema de ella y hoy dijo también de que Bonafini fue a pedirle perdón claro bueno por eso todo esta inteligentice bueno pero es más allá de la inteligencia el espíritu que anima que tendría que haber animado a los papas siempre y que en especial el Papa Francisco está más allá de cualquier consideración es como si analizáramos los hechos de Jesús por supuesto que era el hijo de Dios y un hombre único en la historia de la humanidad pero está más allá de las consideraciones humanas que nosotros solemos tener y realmente una mujer para mí una mujer corrupta y degradada no solamente estas cosas que hemos visto cosas peores la catedral metropolitana y tanta la toma de la justicia del palacio de justicia y tantas otras cosas igual que Milagro Sala nadie puede negar que es una delincuenta pero el Papa lo recibió está en sus capacidades y no tenemos los argentinos que analizar eso doctor algunos se habrán salvado con este tiempo que le hemos dedicado pero pegue tranquilo bueno no hoy hubo dos hechos inéditos en la historia uno es la visita del presidente de los Estados Unidos Obama a Hiroshima que realmente no había ido ningún presidente después de esa nefasta bomba atómica el 6 de agosto del año 1945 y que es realmente un acto de valentía puesto que todavía quedan parientes y gente que que sufrió los efectos devastadores tanto en Hiroshima como en Nagasaki así que bueno este fue un hecho y el otro hecho único que sucedió también hoy es el tema de lo que dijo el presidente de la nación con respecto al pago de los jubilados que eso nunca había sucedido ni en los gobiernos populares ni en los gobiernos liberales siempre el ajuste se hizo con la caja de los jubilados no nos olvidemos Norma Pla en la década del 90 con ese irreproducible ministro que tuvimos llamado Felipe Domingo Cavallo pedían un mínimo de 400 pesos una vergüenza para los argentinos una vergüenza más para la década infame encabezada por Carlos Saúl Menem que ahora vive el sumo de su cobardía sin querer decir quien lo mató a su hijo así que estas fueron dos cosas únicas que vamos a ver ahora por supuesto va la ley al congreso y a posteriori vamos a ver la reglamentación si llega exacta o qué variaciones sufre en el camino esta ley pero desde ya a priori es muy buena para todos los jubilados argentinos en otro orden de cosas Cerizola quiere aportar datos y pidió ampliar su indagatorio bueno este es el rector con más causas penales en la historia de las universidades argentinas y fíjense hoy salía contento después de esta reunión porque dice que estaba eximido de prisión cuando lo eximen de prisión qué quiere decir que ya está para ir a la prisión entonces fíjense cómo han dado vuelta una cuestión que realmente es muy mala para el ex rector que solamente va a durar esto mientras dure la sustanciación del juicio pero tienen que resolver la situación procesal o sea que la situación procesal del ex rector es muy complicada y por más que haya hecho descargo y amplio su indagatoria con ese tonito de matón que tiene como cuando decía me pongo a disposición de la justicia como si hubiera otra alternativa cuando la justicia lo llama no solamente a cualquier ciudadano bueno de esto se trata esto del ex rector Cerizola mis actuaciones y escuchen esto mis actuaciones siempre fueron conforme al estatuto y a derecho en estos ocho años no trabajé solo o sea que empieza a culpar a sus colaboradores lo hice con dos vicerectoras con decanos personas de mi gabinete y miembro del consejo superior así que yo creo que acá no estuve solo tengo cómplices claro entonces exactamente es lo mismo que va a pasar con el caso VAE con la carta del hijo que no es Matías sino el otro Leandro y que realmente al decir por qué no va la investigación por las carriles de Cristina Fernández que realmente tiene que ir porque VAE solo no contrató con el Estado sino con los funcionarios del Estado que le daban las obras públicas en Demasí así que bueno vamos a ver cómo evoluciona esto y para terminar la confusa ley de los comisarios esto también acá lo tenemos al Secretario de Seguridad Hofer que ya como vuelvo a repetir tanto él como Bustamante no tendrán que estar puesto que hasta el día de hoy ignoramos quién ordenó cargar contra el pueblo tucumano el día lunes 24 de agosto del año pasado y por supuesto el abandono que se hizo del pueblo tucumano cuando la policía se sublevó en diciembre del 2013 ahora el señor Hofer nos presenta que hay que aumentar el número de comisarios fíjense en ustedes que no hay y encima que se necesita más comisarios en lugar de menos agentes realmente es una confusión total que tienen en cuanto a cómo son los planes de seguridad no nos vaya a hacer que cuando tenga que ir a declarar Hofer le pase como al ex Secretario de Seguridad Dilela que dijo que él no tenía idea sobre la seguridad y que ahora va a juicio oral justamente por el encubrimiento del caso Levos y en derecho se amplió una nómina de jurados objetados fíjese esta nómina de la facultad de derecho tuvo diversas variantes y el profesor Moramans el doctor Moramans el docente que la había impugnado por considerarla arbitraria y discriminatoria ahora lo incluye en la lista o sea para hacerlo callar realmente y ahora ningún profesor se quedó afuera y nadie habla sobre lo que qué significa esta lista que manda al CAM la facultad de derecho por qué están todos los profesores y por qué quieren cobrar desesperadamente que les paguen por estar en el CAM realmente es algo que no tiene pie ni cabeza y por supuesto ahora con la inclusión de Moramans se callaron todos quiero mandar un saludo a la oficina de justicia Alves a la barriga de Villa Luján a Lito Arce que siempre nos ve a César Ballesteros y a las señoras Silvia y Margarita muy bien un abrazo al chilo y un gran abrazo al chile por la pronta recuperación de su hijo muy bien gracias doctor y hasta el lunes hasta el próximo lunes rápidamente buscamos la pausa la primera ya volvemos Camioneros planteos ante la empresa 9 de julio en instantes en Teleflash Canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien 20 a 38 minutos la temperatura sigue siendo la misma 10 con 7 fresquito fresco pa chumba muy bien continuamos con más información de representantes del gremio de camioneros se reunieron con funcionarios de la empresa 9 de julio ellos piden mejores condiciones laborales pero también que cumplan con los pagos sobre todo de la obra social si le hemos convocado a los delegados porque ayer tuve una reunión con el dueño de la empresa perdón con el gerente de la empresa 9 de julio con los dos responsables en la cual fui a plantearle varias situaciones en la cual están afectando directamente a los trabajadores y a la familia de los trabajadores cuando hablamos de la familia de los trabajadores por el pago de las contribuciones de obra social que debe hacer la empresa a las distintas obras sociales sumado a la nuestra que es la que mayor cantidad de afiliados tiene a la obra social de camioneros le debe 6 millones de pesos a la empresa desde agosto del año pasado que no se realizan los pagos y hay obras sociales como todos saben la libre elección hay compañeros que han optado por otra obra social que hoy sus familias están sin obra social y el sindicato ha tenido que salir a respaldar a algunos compañeros porque han quedado sin obra social o sea le planteamos esta situación a la empresa y nos manifiesta de que el municipio le debe 60 millones de pesos y no pueden afrontar el pago de las contribuciones a la obra social y también vamos a plantearle la situación porque hubo una situación en donde la empresa quiere sancionar a los trabajadores porque dicen que no están cumpliendo con los servicios pero nosotros le planteamos a la empresa de que no hay insumo no hay condiciones de trabajo realmente como deberían tener los trabajadores para poder realizar los servicios y bueno la empresa manifiesta de que no hay dinero para hacer inversiones los camiones no tienen cubiertas no tienen luces los trabajadores que hacen el barrido los cepillos ya no sirven más no hay ropa de trabajo estos días de lluvia van a ver a los compañeros que andan puesto bolsas de residuos encima del cuerpo para que no se moje y la empresa sigue manifestando de que el municipio le debe una suma muy importante en la cual no pueda afrontar estos gastos para inversión en la cual afecta directamente a los trabajadores nosotros por este problema venimos dando la cara todos los días con los trabajadores y bueno la verdad que ya estamos cansados de esta situación de que el municipio que la empresa por eso hemos convocado a los compañeros delegados para ver si tenemos una respuesta de la empresa llevamos a dar un plazo hasta el día lunes o martes si no tenemos una respuesta la única manera de que nos escuchen y que nos den una respuesta inmediata es llegando a la acción directa que es una medida de fuerza en la cual nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo con la empresa para esta situación y bueno la verdad que estamos cansados y la incertidumbre total que tienen los trabajadores es de que el municipio había manifestado que se iba a firmar el contrato para la extensión del servicio de la empresa hasta acá no lo tienen firmado y los trabajadores tienen una incertidumbre total la cual nosotros como sindicato y representantes de los trabajadores no tenemos la respuesta de cuando se va a firmar entonces esto lleva a una situación compleja en todos los sectores de la empresa en la cual hay muchos compañeros son casi 400 compañeros que prestan servicio y si no hay una respuesta inmediata de parte de la empresa directamente vamos a tener que llegar a una medida de fuerza para que nos den para que nos escuchen y nos den una respuesta sea el municipio o sea la empresa quien es la que tiene que responder en este caso por los trabajadores Y ahora cambiamos de tema José García es el representante de los usuarios él ha anunciado que el próximo 6 de junio se va a realizar una audiencia pública por los cuadros tarifarios hasta el año 2020 Sí, el 6 de junio del año 2016 a partir de las 8 de la mañana en el Teatro Oreste Cabrigle está convocado a una audiencia pública para tratar el cuadro tarifario de EDET hasta el 2020 es una revisión del cuadro tarifario de EDET así que estamos haciendo un llamado a todos los usuarios y consumidores que por favor tratemos de participar de esa audiencia nosotros seguramente que este martes vamos a pedir un local para que aclaremos y lleguemos a la audiencia los usuarios con una sola ponencia para que no tengamos el día de mañana de cuestión a uno u otro necesitamos el aporte la opinión la participación de todos los usuarios para que cuando nos toque llevar nuestra opinión la llevamos así a unificar esto se debe a los aumentos que tuvo EDET también ¿no? en cuanto a las tarifas sí básicamente en cuanto a los ahí se ve el tema de incremento se ve el comportamiento de la empresa se ve las inversiones que han hecho o no se ve el servicio que están prestando o no y de qué manera van a funcionar de acá también hasta el 2020 y por último también se va a ver si la presta si el 51% de las acciones va a seguir con EDET o va a ser otra empresa la que va a continuar son muchos los factores que hay que ver y el usuario no puede estar ausente en eso nosotros estamos siguiendo de cerca pero necesitamos el acompañamiento de todos los usuarios muy bien continuamos con más información en esto que es Teleflash legisladores por un día se ha presentado hoy en el hall de la legislatura tucumana es todo un proceso el programa hoy empieza y va a culminar con en septiembre en la primera semana de septiembre no es cierto con una sesión donde los jóvenes van a ser los protagonistas va a ser un simulacro de sesión desde hoy hasta entonces los vamos acompañando para poder no es cierto ayudarlos con sus problemáticas con sus temáticas para que ellos vean cómo es el trabajo en comisión en realidad cuál es la tarea y las técnicas legislativas cómo se hace se formula cómo se hace una ley hasta llegar al recinto donde se van a dar las discusiones de las distintas temáticas que ellos van a acercar temáticas que son acuciantes en la realidad como la ¿cómo vivís esta experiencia de legisladores por un día? muy bien estoy muy orgulloso de que me hayan elegido a mí y a mi compañera y muy feliz por la oportunidad que me han dado ¿sobre qué temática pensás trabajar durante esta etapa de legisladores por un día? nosotros generamos una idea un proyecto para crear laboratorios de idiomas en las escuelas técnicas y agrotécnicas como una nueva herramienta para los jóvenes queremos un poquito ver cómo trabaja la legislatura y informarnos un poco más sobre este órgano del estado que conocemos muy poquito pero queremos venir aquí a conocer mucho más muy lindo la verdad un proyecto muy lindo del colegio y la invitación de la legislatura teníamos un proyecto que era árboles para mi ciudad que estaba relacionado con el cuidado de la naturaleza revalorizar la naturaleza que quizás podemos ir por ese lado si está la temática en el proyecto está muy bueno muy interesante saber cómo funciona nos parece muy interesante que algo que nosotros los estudiantes creemos pueda llegar a existir pueda llegar a ser conocido llegue alto así que queremos saber más o menos cómo funciona cómo se manejan los legisladores cómo se hace un proyecto de ley el objetivo fundamental es acercarlos a la tarea legislativa que sean protagonistas que sepan lo que es ser actores sociales porque desde acá se puede transformar la realidad José Cano titular del plan Belgrano encabezó una nueva reunión con referentes de Cambiemos el objetivo es potenciar las políticas nacionales la idea de esta mesa es potenciar toda la acción del gobierno nacional en la provincia que no son pocas en estos pocos en estos seis meses el hecho de que los trabajadores de las actividades estacionales como el caso del citru de la caña de azúcar puedan percibir durante los 12 meses las asignaciones familiares de haber incluido en la OH a los monotributistas y a los que perciben están por encima del salario mínimo vital y móvil las decisiones que tomamos vinculadas a esta refacción y puesta en función del aeropuerto una inversión importante que está haciendo el gobierno nacional y que le va a dar más competitividad a todo lo que nosotros exportamos en términos de fruta fresca la puesta en marcha del Belgrano Carga ayer estuvo el director del interior de Cambiemos por Paul Blewell en la sociedad rural explicando los alcances de este proyecto que ya está en plena ejecución el día lunes vamos a tener la visita del titular de Chahín del secretario de Obras Públicas de la Nación de la gobernadora de Catamarca en la facultad de ciencia exacta vamos a recibir digamos el proyecto del dique potreo del clavillo y del naranjal y cada uno de nuestros diputados de nuestra senadora de nuestros legisladores de los funcionarios nacionales en la provincia bueno trabajar juntos para que todas las políticas que el gobierno nacional está aplicando en la provincia efectivamente lleguen a la gente y con la menor intermediación posible muchos parlamentarios algunos que se retiraron de la reunión aseguraron que la atención estuvo centrada también en la situación del sur por las inundaciones y se puso la expectativa justamente en potreo del clavillo bueno ustedes saben que al presidente de la nación le exigen en seis meses las grandes obras que en algunos casos han sido diseñadas en la década del 60 tal vez el último dique que se hizo en Tucumán lo hizo Celestino Gelsic el dique el cadillal y potreo del clavillo y potreo de la tabla han sido largamente obras anunciadas por el ex gobernador como la autopista de la capital a las termas obras que que están los proyectos hechos es más en el año 2004 hubo una presentación en la legislatura de un programa integral de tratamiento de las cuencas de la provincia para evitar las inundaciones claramente el dique potreo del clavillo es una obra importante y trascendente para Tucumán en términos de recuperar más de 40.000 hectáreas para la producción para el turismo para poner en valor toda la cuenca oriental de la conquista pero aparte tiene un valor trascendental también en la generación de energía que es un requerimiento que tiene la provincia de Catamarca y por eso la gobernadora Corpachi planteó esto en el marco del plan Belgrano como una obra prioritaria y el dique el naranjal para tener influencia sobre el control de cuenca del Medina y del río Gastón en la jornada de hoy Mauricio Macri el presidente de la nación ha realizado anuncios para los jubilados sobre esto habló la senadora Silvia Elías de Pérez creo que el día que nos toque tratarlo en la cámara va a ser uno de los días que no me lo voy a olvidar porque cumplir con nuestros padres con nuestros abuelos que ha sido una promesa de campaña realmente me va a ser muy feliz que es lo que se está poniendo hoy o se está enviando al tratamiento en el congreso es de que el 100% de los juicios que tienen hoy sentencia firme de nuestros abuelos realmente se paguen ahora y los que están en proceso en los juicios que no sea necesario que lleguen al final sino que también se les dé la posibilidad de que cobren de otra manera pero que también lleguen a encontrarse con estos fondos y como si esto fuera poco va a haber una asignación universal a la vejez ¿no? nuestro no puede ser que haya todavía abuelos viejitos que en nuestro país estén pasando hambre o necesidades básicas insatisfechas estas son las cosas para que la política tiene que servir así que la verdad que inmensamente feliz con estas medidas quienes tengan jubilación mínima también van a poder tener la asignación universal para la vejez ¿cuáles son los requisitos? o todavía no se habla de la letra chica de lo que va a implicar la medida todavía de la letra chica no quiero ser irresponsable porque no lo he estudiado en profundidad recién lo hemos leído ayer a las cosas que nos iban pasando como anticipos ¿no? pero lo que sí hay es que esta asignación universal si los abuelitos han tenido sus aportes va a poder incrementarse si no han tenido ningún tipo de aporte va a ser una básica pero el tema es que en la Argentina deje de haber personas mayores que realmente hoy no tengan no tengan lo básico para vivir ¿esto va a abarcar a todos los jubilados? esto va a abarcar a todos por supuesto por eso hablamos de asignación universal a todos los que hoy no tienen la posibilidad de tener una jubilación y a los jubilados que tenían juicio la verdad que me acuerdo de muchos luchadores provinciales que hoy están en el cielo deben estar festejando junto a Dios que realmente se ha conseguido se ha conseguido esto nosotros ya estamos en la parte final 20 con 58 vamos a ir a la última nota y tiene que ver con los puesteros del mercado del norte porque han presentado un pedido de audiencia justamente para reunirse con el intendente de la capital Germán Alfaro hemos conversado con Félix Abregu si en el día de ayer hicimos por mesa de entrada un pedido de audiencia al señor intendente para tratar puntualmente la situación del mercado del norte con los puesteros donde le vamos a presentar una propuesta y consiste en que nos tiene que cobrar el municipio los cánons y que esos cánons por supuesto sean actualizados y que esos fondos sean llevados a una cuenta especial que sea exclusivamente para la remodelación del mercado del norte que no vaya a cuenta que no vaya por ejemplo a gastos varios de la municipalidad sino que sea una cuenta especial para el mercado del norte para que se lo revalorice esa es la razón por la que nosotros pedimos pido la audiencia ¿Todavía no han recibido ninguna respuesta en lo que vamos del día? Hasta el momento no ayer a las 12 más o menos le presentamos la nota por mesa de entrada así que estamos a la expectativa seguramente la semana que viene vamos a tener novedades y si no seguiremos insistiendo y bueno después ya haremos con otro despacho porque se supone que el mercado es municipal y no se entiende cómo no nos están cobrando los cánons yo creo que los cánons se deben pagar el municipio lo debe cobrar como corresponde y yo creo que inclusive la novedad de esta cuestión es que esos cánons ahora nosotros por lo menos yo también yo como en mi carácter de ciudadano y de puestero quiero que el mercado sea revalorizado y que esos fondos vayan a a esa cuenta especial Muy bien Ivana ya estamos en la parte final falleció el comisario Humberto Ruesgas jefe de la unidad regional sur murió en la tarde de hoy mientras descansaba o luego de haber cumplido con sus tareas habituales en Concepción sus restos serán velados en Simoca su ciudad natal reiteramos falleció en la tarde de hoy el jefe de la regional sur el comisario Humberto Ruesgas muchas veces ha pasado dando información por este noticiero las condolencias a la familia de Ruesgas también a la familia policial y sus restos van a ser velados en Simoca a raíz de este deceso los efectivos policiales decidieron por supuesto mañana no van a prestar colaboración no van a prestar servicio en los partidos de la liga tucumana de fútbol tanto en primera división como en los partidos de ascenso y seguramente en minutos nada más la liga va a resolver a raíz del mal tiempo también suspender la fecha del torneo anual registro de esta información falleció el comisario Humberto Ruegas jefe de la unidad regional sur y sus restos van a ser velados en Simoca su ciudad natal muy bien Ivana ya estamos en la parte final con este viernes gris frío pero lindo lindo buen fin de semana buen fin de semana para todos nuestros televidentes que están ahí del otro lado nos vamos a encontrar el próximo lunes el agradecimiento a las chicas de Smile gracias a Rosy Leguina gracias a Marcela Corbalán buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes muy bien que descansen buen fin de para todos hasta el lunes chau chau en otoño estás viendo canal 5 en otoño te estás viendo te estás viendo chau chau